¡Qué mala suerte tengo con amor tunar! Tu amor se vuelve espina de tunar, espina de tunar. Tu amor se vuelve espina de tunar, espina de tunar. ¡Qué mala suerte tengo con tus amores! ¡No quiero espina, quiero las flores! ¡Quiero las flores! ¡No quiero espina, quiero las flores! ¡Quiero las flores! ¡Ay, de mí siempre así! ¡Uriéndome por verte! ¡Pero es que tengo para creer de mi vida muy mala suerte! ¡Tengo para creer de mi vida muy mala suerte! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Sigo tu huesa! ¡Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella! ¡Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella, tras de una estrella! ¡Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella, tras de una estrella! ¡Oh, yeah!